Ok, un tip de Linux en español. Estoy usando OpenShot para editar mis videos. Funciona igual en Mac, Linux y Windows. Y en el caso mío, ahorita si corro el OpenShot que tengo instalado, yo estoy usando Kubuntu 2004. Aparece que hay un update. Si vas a un update, lo que va a hacer es que te va a mandar a un versión. Aquí lo veo de banda, lo que es un AppImage. Realmente es un paquete de un archivo que cores. Pero yo prefiero que esté instalado en mi sistema. Entonces fui a buscar lo que es el PPA, o Personal Package Archive, para Ubuntu. Entonces eso es lo que voy a instalar en ese momento. Abrir consolo. Y voy a usar la versión stable. Entonces es simplemente un copy-paste de eso. Obviamente cuando estás haciendo cualquier cosa en su-do, debes cuidar que estás... Realmente cuidar que estamos agregando algo en nuestro sistema. Y tenemos que confiar en esa fuente de datos y fuentes de paquetes. Entonces voy a decir que sí. Y se agarra. Y ya se actualiza mi sistema de paquetes. Voy a hacer un sudo app update para actualizar. Ya puedo ver que hay updates available. Y voy a hacer un sudo app install. De hecho, no voy a hacer un upgrade. Que ya acabo de agarrar. Y parece que ya voy a tener un update de OpenShot Qt. Ya lo tenía instalado. Esas instrucciones es cómo instalarlo. Pero ya lo tengo instalado. El hecho que tengo ese PPA, automáticamente es evidente. Mi sistema que ha pasado en todas las fuentes de paquetes que tenemos, ese paquete de OpenShot hay una actualización. Y lo voy a instalar. Listo. Entonces ya está instalado. Voy a correr OpenShot otra vez. Y ahora debemos tener la nueva versión. Se me olvidó mostrar la versión que estaba antes. Pero ahora tenemos el 2.5.1.dev2. Entonces ya tenemos una versión actualizada de OpenShot.